Ya no me llames, no quisiera hacerte daño, no insistas por favor, piensa en tus hijos, en tu hogar, piensa en tu hogar, está formado, claro, y ahora, ¿cómo dice Javier? Y ya no me llames, por favor, ya no, ya no, y ya no me busques, por favor te ruego y ya, ¿cómo dice Javier? Y ya tienes dueños, también tienes tu hogar, y tú lo sabes, es imposible que yo te quiera a ti, y ya tienes dueños, también tienes tu hogar, es una pena que llore por mi amor, estás casada ya No, por favor, te lo suplico, ya no me llames, ya no, por favor, me has extraído, ya me he casado, ya no me llames, tienes un anillo, tres compromisos, y los tres fracasados Y ya no me llames, por favor, ya no, ya no, y ya no me busques, por favor, te ruego y ya, ya no me llames, ya tienes dueños, también tienes tu hogar, es una pena que llore por mi amor Y ya tienes dueños, también tienes tu hogar, es imposible que yo te quiera a ti ¿Cómo dice? Vete, vete guaracita, vete lejos de mi lado, ya no quiero tus amores, déjame vivir tranquilo Vete, vete guaracita, vete lejos de mi lado, ya no quiero tus amores, déjame vivir tranquilo Ahora, ya no más, ya no me busques, ya no, 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 no Guaracina, Ingrata, Cuneña, Huamuqueña, Ayapuchana, allá Muchirro, vete, se vea Ya no, ya Pásame lobo, aquí el Henry Se acabó el contrato Sábado 15 en el Imperial de Pro, señores Ahí nos vemos para celebrar juntos el día de papá Y el cumpleaños de José Javier Dolores Jiménez Tu papá Papá está de cumple Allá Papá está de happy Y ahora Ej, ey, 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 ey Pasito, carita Pasito, carita Pasito, carita Pasito, carita Pasito, carita Muchacha Chiquita, bonita, blanita, chilina Hay allá Muelvina, muelvina, muelvina Ahora ¡Ahora! ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¡Ahora! ¡Muchachitos! ¡Con cariño! ¡Los importantes de Javier Rodríguez! ¡Ahora que pasiona! ¡Ahora! ¡Muévete! ¡Sú! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡El vaso del dólar! ¡Un salón para ellos que me haya regalado el saco rojo! ¡Llegó el chamán de guacho! ¡Y ahora! ¡Este sábado 15 de julio! ¡Feliz cumpleaños Javier Dolores! ¡Y feliz día papá! ¡En el local imperial de Pro! ¡Con Raúl Arquínigo! ¡Sósimo Sacramento! ¡Elmer de la Cruz! ¡Heladio Dolores! ¡Marco Sacramento! ¡Y muchos artistas más! ¡Ingreso libre, libre, libre! ¡Hasta las 8 de la noche!